o introductorio sobre las meditaciones de Descartes. Aconsejo que lean estas cosas sólo los que quieran y puedan meditar seriamente conmigo, dice Descartes a sus lectores en el prefacio, y deja en claro que pretende que las meditaciones no sean un tratado, una mera exposición de razones y conclusiones filosóficas, sino un ejercicio en el pensar, presentado como una forma de animar y guiar a los lectores que habrán de pensar filosóficamente. Sus pensamientos, correspondientemente, son presentados como podrían ser conducidos por su autor, o, más bien, como si estuvieran siendo conducidos en todo momento en el que uno los lee. Desde luego, el yo que está teniendo estos pensamientos puede ser uno mismo. Aunque somos conscientes, al leer las meditaciones, de que fueron escritas por una persona en particular, René Descartes, y en un tiempo en particular, alrededor de 1640, el yo que aparece a lo largo de ellas desde el primer enunciado en adelante no. Representa específicamente a esa persona, representa a cualquiera que se ponga en la posición que marca, la posición del pensador que está dispuesto a reconsiderar y reconstruir sus creencias, como Descartes supuso que podríamos, desde sus cimientos. Este yo es diferente, entonces, del yo que figura en las respuestas a las objeciones. En las respuestas, Descartes habla directamente por sí mismo, y el yo representa al autor de las meditaciones. El yo en las meditaciones mismas representa a su narrador o protagonista, al que podríamos llamar el pensador. Desde luego, el autor tiene que asumir la responsabilidad de las reflexiones del pensador. Asume la responsabilidad tanto de la forma de conducirla como de su resultado, donde ello incluye las creencias a las que habremos sido conducidos si somos persuadidos por los argumentos, y también la mejoría en los estados mentales que el autor espera que alcancemos siguiendo su obra. Pero el autor no es responsable de toda noción mantenida. Por el pensador y de cada cambio que la reflexión dé en el camino. La serie de Pensamientos tiene un resultado o culminación, alcanzado en la sexta meditación, y algunos de los pensamientos primeros del pensador han sido superados y dejados atrás en el proceso de alcanzar ese punto final. Algunos de los que levantaron las objeciones hallaron difícil seguir la elaboración de esta idea y ver cuán lejos el pensador había llegado en varios puntos en el proceso de 290. Reflexión. Todavía es difícil hoy, y las discusiones de los comentadores de las meditaciones frecuentemente asumen la forma de preguntar qué tanto piensa Descartes que él mismo ha establecido en una etapa dada. En tales discusiones, son Descartes y sus intenciones los cuestionados, los objetores modernos se dirigen, si bien menos directamente que los objetores cuyos textos aparecen en este volumen, al autor. Fue, después de todo, Descartes quien dio al pensador las direcciones que sigue. Hay una sugerencia implícita en el comienzo de la obra de que el pensador no sabe qué habrá de resultar, pero esa es una ficción. Decir que es una ficción no es necesariamente decir que en términos de la obra misma no es verdadera. Esto hubiera sido una obra en la que la ignorancia ficticia del pensador sobre cómo resultarían sus reflexiones era convincentemente sostenida. En alguna medida lo es así, y, en esa medida, uno de los regalos ofrecidos al lector por ésta. Obra extraordinaria es la libertad de escribirla de manera diferente, empezar con él. Pensador y terminar en un lugar diferente. La reescritura de la historia de Descartes, de ese modo, ha constituido gran parte de la filosofía moderna. Sin embargo, sería erróneo sugerir que las meditaciones no ofrecen más que una invitación a la reflexión filosófica, haciendo algunas preguntas y mostrando un modo en el que se podría responder a ellas. Se espera de nosotros, en lugar de eso, que sintamos en todo momento la mano guía del autor. Los lectores modernos pueden tomar esto por sentado demasiado fácilmente, porque subestiman la intención de Descartes de involucrar al lector en el argumento. Pueden pensar que las meditaciones son meramente un plan que Descartes escogió para transmitir las opiniones que ahora encontramos que se le adscriben en las historias de la filosofía. Es, ciertamente, un plan para convencernos, pero es más que eso, porque busca convencernos haciendo que nosotros mismos conduzcamos el argumento. Los primeros lectores de las meditaciones pueden haber sentido la presencia guía de él. Autor por una razón diferente, que estaban conscientes de una especie de escrito al que se asemejaba. Era, y sigue siendo, una obra muy inusual, y nunca había habido antes una obra filosófica presentada de tal forma. Pero sí existían, familiarmente, obras de meditación religiosa, y el libro de Descartes conscientemente se parece a ellas. Como muchas de ellas, está ostensiblemente dividido entre días de contemplación y, nuevamente al igual que ellas, anima y ayuda al lector a superar y eliminar los estados del alma seductores y conducentes al error, con el fin de alcanzar un entendimiento de su propia naturaleza y de las relaciones del ser creado con Dios. Los que escribían meditaciones religiosas estaban actuando como guías en la senda de una disciplina espiritual. La obra de Descartes da a sus lectores guía en una disciplina intelectual, y les ayuda a descubrir en sí mismos las concepciones intelectuales puras de la materia, de la mente y de Dios, a partir de las cuales serían capaces de formar un entendimiento verdadero y no nebuloso del mundo. La investigación a la que los conduce, desde luego, arroja una convicción de la existencia de Dios. No hay razón en absoluto para suponer que Descartes no fuera sincero en estas afirmaciones religiosas, aunque las teorías que le atribuyen estrategias complejas de engaño tienen una extraña. 291. Capacidad de supervivencia. Lo cierto es que los pensamientos que conducen a estas conclusiones no son en lo más mínimo religiosos en su espíritu, y la existencia de Dios es establecida como una conclusión puramente metafísica. Cualquier cosa que tenga que ver con una vida religiosa, o, desde luego, con cualesquiera aspectos distintivamente religiosos de la vida, tendrá que llegar después de que terminan las reflexiones de Descartes. Las meditaciones, aunque presentan una analogía con las meditaciones tradicionales que pertenecen a la vida religiosa, seguramente no pertenecen a ella. Una diferencia aún más grande yace en la autoridad con la cual se ofrecen los dos tipos de obras. Los autores de meditaciones religiosas reclamaban autoridad a partir de su propia experiencia, pero también, más frecuentemente, a partir de un ministerio religioso. Descartes no supone que su derecho a reclamar la atención de un lector yazca en cualquier posición sacramental, tradicional o profesional. Su autoridad para mostrarnos. Cómo pensar yace solamente en esto, que él mismo ha develado, supone métodos de investigación simples, claros y racionales que todas las personas razonables podrían conducir si despejaran sus mentes de prejuicio y se abocaran de un modo directo a las preguntas. No se requiere un entrenamiento especial, una disciplina religiosa, conocimiento de textos o de historia para hacer esto. Estaba dispuesto a pensar, de hecho, que tales cosas podrían ser en realidad un obstáculo. Su justificación para creer que sus lectores tenían estas capacidades, si tan solo pudieran usarlas, se encuentra en las meditaciones mismas. Si seguimos a Descartes hasta el final de ellas y aceptamos sus consideraciones, tendremos que llegar a una concepción de nosotros como egos racionales, inmateriales, nacidos con ideas intelectuales puras y una capacidad de raciocinio que nos permite aprender en respectos básicos la naturaleza del mundo. Cada uno de nosotros, desde luego, existe en... alguna especie de unión con un cuerpo físico en particular. Mi cuerpo, dice uno, y... Descartes interpretó esta frase como si registrara una verdad profunda, que lo que es verdaderamente uno, es una mente, realmente distinta, del cuerpo. Necesitamos información sensorial provista a través del cuerpo no solamente para sobrevivir en el mundo material, sino para descubrir leyes científicas particulares. Pero nuestra propia naturaleza, la existencia de Dios y, desde luego, las características estructurales más abstractas del mundo físico mismo pueden ser descubiertas, suponía Descartes, por la inteligencia dirigida y la compenetración racional. Entre estas cosas descubrimos, cuando dirigimos nuestra inteligencia del modo correcto, que somos seres capaces precisamente de hacer tales descubrimientos, y logramos una compenetración en el modo en que podemos hacerlos. Así, descubrimos también cómo las meditaciones, una hora de reflexión pura que pretende liberarnos del error y ayudarnos a entender estos asuntos básicos, puede tener éxito. Su finalidad yace en su comienzo, no sólo en el sentido de que su autor sabe cómo habrá de emerger el pensador, sino en el sentido filosófico de que si nos proponemos seguir su método de investigación, nuestro modo de proceder, suponía Descartes, está justificado porque somos el tipo de criaturas que finalmente nos muestra que somos. El método exhibido invocado en las meditaciones funciona, en un grado. 292. Importante, a través del argumento, de cadenas claras de razonamiento. Esto nos dice algo acerca de cómo leer el libro. Se nos pide que argumentemos, no meramente a través de él, sino con él. Debido a esto, es especialmente apropiado que el libro estuviera asociado, en su primera publicación, con las objeciones y las respuestas. Descartes tenía algunos motivos políticos para que se ensamblaran las objeciones, como también los tuvo al dedicar el libro a la Sorbona. Quería que su obra fuese aceptada por las autoridades religiosas. Por la misma razón, no dio la bienvenida a todas las objeciones que fueron recolectadas por su amigo Mersenne, quien organizó la empresa, sintiéndose avergonzado en particular por las del escéptico y materialista inglés Oves. Pero, cualquiera que haya sido la estrategia de la publicación, fue fiel al espíritu de la obra, como Descartes claramente creía, que debiera aparecer junto con los argumentos que intentaran refutarla o defenderla. Si hemos de leer las meditaciones propiamente, debemos recordar que el pensador no es simplemente el autor. No debemos olvidar que la obra es un todo cuidadosamente diseñado, de gran astucia literaria, y que muy pocas veces presenta argumentos de una manera completa o formal. Pero esto no significa que no esté sustentada por el argumento, o que sea inapropiado argumentar con ella. Solo significa que debemos leerla cuidadosamente para encontrar cuáles son sus argumentos y qué es lo que Descartes está dando por sentado. Si reflexionamos sobre lo que está dando por sentado o pidiéndonos que aceptemos por implicación, estamos haciendo parte de aquello que él nos invitó a hacer cuando nos pedía que meditáramos con él. Una pregunta acerca de qué está dando por sentado se presenta justamente al comienzo. La razón me persuade, escribe en la primera meditación, de que hay que abstenerse de asentir tanto a las opiniones que no son completamente ciertas e indudables como a las que me parecen completamente falsas. Pero no por ello deben ser examinadas una por una, porque eso sería un trabajo infinito, y, puesto que al socavar los cimientos cae por su propio peso cualquier cosa edificada sobre ellos, iré directamente contra los principios en que se apoyaba todo lo que antes creía. ¿Por qué la razón ahora lo condujo a pensar esto? Todo el mundo está involucrado en tratar de obtener información acerca de asuntos que le conciernen, algunos, tales como Descartes, están involucrados en las ciencias y quieren alcanzar creencias sistemáticas y razonadas acerca de la naturaleza. Pero nadie supone ordinariamente que el modo racional de empezar estas cosas sea arrojar al cesto o dejar de lado toda la información que uno piensa que ya tiene. Descartes piensa no solamente que este es el curso correcto para él, sino que es evidentemente el curso correcto para él. ¿Por qué debiera pensar esto? ¿Por qué debiera la duda parecer el camino al conocimiento, si es que hay un camino al conocimiento en absoluto? Debemos darnos cuenta primero de que no se supone que la aproximación se aplique a los asuntos ordinarios de la vida. Descartes dice eso una y otra vez, diciendo por ejemplo que debemos distinguir entre las acciones de la vida y la búsqueda de la verdad, y en la sinopsis a las meditaciones está dispuesto a usar tal distinción incluso. Para definir qué cuenta como serio, ninguna persona sana jamás ha dudado seriamente. 293. De estas cosas, no quiere decir que los resultados de sus reflexiones no hayan de afectar la práctica ordinaria o la manera de conducir a las ciencias. Por el contrario, espera que hagan eso, colocando a las ciencias, por ejemplo, en la trayectoria correcta. Ni piensa que estas reflexiones sean un modo trivial de pasar el tiempo. No pueden ser eso, si es que finalmente han de tener estos efectos prácticos y científicos. Puede pensar que es particularmente su propio uso de la duda, el del autor, el que tendrá aquellos efectos, pero también cree que es un ejercicio que vale la pena para cualquiera de nosotros, una vez en la vida, el de adoptar temporalmente la posición del pensador de tales reflexiones, y esto tampoco habrá de ser una empresa trivial. Desde luego, él mismo dijo que la meditación a la que nos invitaban el prefacio era, en su propio modo, seria. Cuando Descartes dice que los pensamientos que instalan la dudan de separarse de la vida práctica, y en ese sentido, pero solo en ese sentido, no son, serios, está definiendo un tipo especial de proyecto intelectual que por su naturaleza solamente puede ser conducido si es separado de todas las otras actividades. En la vida ordinaria, cuando queremos la verdad sobre un tema, la perseguimos, necesariamente, en un contexto de otras cosas que buscamos hacer, incluyendo otras indagaciones que necesitamos hacer. El patrón de nuestras indagaciones está formado por muchas restricciones sobre cómo podemos gastar nuestro tiempo y energías, y por consideraciones de lo que arriesgamos dejando de mirar una cosa o pasando demasiado tiempo mirando otra. Estos cálculos constantes y frecuentemente implícitos de la economía de la indagación nos ayudan a reconfigurar el cuerpo de nuestras creencias, y tienen la consecuencia de que nuestras creencias, si bien buscan la verdad, inevitablemente la adquirirán solamente en parte. Descartes concebía un proyecto que sería puramente la búsqueda de la verdad, y no estaría restringido por ningunos otros objetivos en absoluto, debido a que temporalmente pone de lado las exigencias de la racionalidad práctica, tiene que estar separado de la práctica, y debido a que está ocupado con la verdad y nada más, tiene que elevar sus requerimientos al nivel más alto concebible y exigir nada menos que la certeza absoluta. La búsqueda tiene que ocurrir fuera de este mundo, por así decirlo, y su naturaleza, su propósito interno, explica por qué debiera ser así. Pero todavía hay una pregunta acerca de su propósito externo. ¿Por qué debiera Descartes o cualquier otra persona, una vez en la vida, pasarse un tiempo fuera del mundo para perseguir este proyecto? Descartes puede recomendárnoslo en más de un modo, pero su propia razón principal es que está buscando lo que él llama, al principio de la primera meditación y en muchos otros lugares, los fundamentos del conocimiento. Para servir a este propósito, la duda tiene que ser metódica. Reusar dar por sentadas cosas que podrían ser dudosas es parte del método intelectual general de Descartes, que él había introducido en su obra anterior. El discurso del método, la duda es una aplicación extrema de esa idea, condicionada por las circunstancias del proyecto especial, la búsqueda radical de la certeza. La duda se muestra con propósitos definidos, y desde el principio se halla bajo control. No era una idea nueva la de que el escepticismo podría ser usado por sus efectos benéficos. Los escépticos del mundo antiguo, los pirronianos y otros, habían propugnado. 294. Tales técnicas para sus propios propósitos, sus enseñanzas habían sido revividas desde la Reforma, y las concepciones escépticas se hallaban en el aire por el tiempo en que Descartes escribió. Algunos de sus críticos se quejaban de que el material que mostraba, por ejemplo, acerca de los errores de los sentidos era material viejo. Pero Descartes podía correctamente replicar que aunque el escepticismo no era nada nuevo, su uso del mismo era, desde luego, nuevo. Cuando los pirronianos mostraban consideraciones escépticas, era para calmar y erradicar un ansia de conocimiento imposible de satisfacer, y era más bien en este espíritu, 60 años antes de las meditaciones, como Manteín había escrito. Pero la meta de Descartes era precisamente la opuesta, usar el escepticismo como ayuda en la adquisición del conocimiento, y extraer de una indagación escéptica el resultado de que el conocimiento era, después de todo, posible. La duda. Servía a ese propósito eliminando las concepciones falsas, y el hecho de que fuese posible usarla de este modo, y así superarla, le dio una seguridad fundamental de que una ciencia propia no tenía nada que temer de las dudas de los escépticos. La duda de Descartes iba a ser tanto reveladora como precautoria. Fundamentos del conocimiento, puede significar más de una cosa. Sea pensando frecuentemente que Descartes buscaba fundamentos en el sentido de axiomas a partir de los cuales todo el conocimiento, o, más particularmente, toda la ciencia, podría ser deducida, como en un sistema geométrico. De hecho, esta es raramente su preocupación, y no representa su entendimiento de cómo sería una ciencia completa. Los historiadores clasifican a Descartes como un «racionalista», pero esto no debiera entenderse como que él supuso que la mera reflexión racional era suficiente para establecer conclusiones científicas. En vez de ello, debe verse que era racionalista en sus concepciones acerca de los orígenes de los conceptos científicos. Él pensaba que los términos en que la física debiera describir el mundo estaban dados a la reflexión racional, y suponía que eran, de hecho, puramente matemáticos. Solamente mediante la investigación empírica y el experimento, sin embargo, podríamos descubrir que descripciones, expresadas en esos términos, eran verdaderas del mundo real. Básicamente, la duda provee fundamentos para el conocimiento porque ayuda a eliminar el error. La meta de Descartes no era tanto encontrar verdades a partir de las cuales se pudiera deducir todo el conocimiento científico, cuanto identificar proposiciones falsas o dudosas que estuviesen implicadas por nuestras creencias cotidianas y que de esta manera hicieran no confiables esas creencias. Una creencia de este tipo era que los objetos del mundo externo tenían precisamente las cualidades que parecían tener, tales como el color. La duda ayudaba a eliminar este error muy general, el cual entonces podría ser sustituido por la sólida convicción de que los objetos, en sí mismos, tienen solamente las propiedades que les atribuye la física matemática. Una vez que esta concepción corregida se hubiera puesto en claro y se la hubiese encontrado indudable en el proceso de la reflexión ordenada, de allí en adelante podría servir como un fundamento firme de nuestro entendimiento del mundo. Procediendo de esta manera, Descartes podría, desde luego, ir directamente contra los principios en que se apoyaba todo lo que antes creía. Las operaciones de la duda C. 295. Ajustan a estas metas. En su forma más extrema, hiperbólica, la duda está encarnada en la ficción de que un demonio maligno, tan sumamente astuto como poderoso, ha puesto toda su industria en engañarme. Este plan provee a Descartes con un experimento de pensamiento que puede ser aplicado generalmente si hubiese un agente indefinidamente poderoso que me estuviera engañando en la medida más grande concebible. ¿Sería este tipo de creencia o experiencia correcta? Pensando en estos términos, Descartes es conducido a identificar tramos enteros de su experiencia ordinaria que puede dejar de lado, a fin de poder suspender la creencia en la totalidad del mundo material, incluyendo su propio cuerpo. Es significativo, sin embargo, y característico del modo en que se despliegan las meditaciones, que Descartes no empiece su indagación escéptica con este recurso extremo. Se nos invita a acostumbrarnos al pensamiento escéptico gradualmente, considerando primero ocasiones más familiares y realistas de error. Empieza con ilusiones de los sentidos, en las que confundimos la forma de una torre distante, por ejemplo, o suponemos que una vara recta, sumergida parcialmente en agua, está doblada. Tales ejemplos nos recuerdan que podemos equivocarnos, y que incluso según los cánones cotidianos el mundo no necesita ser realmente como se nos presenta nuestra percepción. Hay poco en estos casos, sin embargo, para alentar la idea más generalmente escéptica de que en cualquier ocasión dada, cuando suponemos que estamos percibiendo algo, podemos estar equivocados. Piensa que somos conducidos a esa idea adicional y más radical por la reflexión sobre los errores de nuestros sueños. El fenómeno del sueño crea un escepticismo más general y más enigmático porque, primero, es verdad, o al menos el escéptico pretende que es verdad, que cualquier cosa que podemos percibir podemos soñar que la percibimos, y, segundo, no hay modo de decir al momento de él. Sueño si estamos soñando o no. Así, parece que en cualquier momento puedo preguntarme cómo sé que no estoy soñando ahora y encontrar difícil dar una respuesta. Pero lo que puedo hacer, en cualquier caso, si se me ha ocurrido la pregunta, es poner entre corchetes estas experiencias y no comprometerme con la cuestión de si hay experiencias de vigilia que sean confiables o sueños que son engañosos. Una vez que estoy dispuesto a hacer esto, estoy bien iniciado en la jornada escéptica. Hasta aquí solamente he alcanzado la duda distributiva, en cualquier ocasión puedo estar equivocado, pero reflexionando sobre la posibilidad de que pueda tener un conjunto de experiencias que no corresponden a nada real, estoy casi listo para dar el paso, con la ayuda del demonio maligno, a la duda final y colectiva, puedo estar equivocado todo el tiempo. En su descripción de lo que son los sueños Descartes pone ya la base para lo que ha de venir. En la sexta meditación dice que él no creía que lo que él parecía percibir cuando estaba soñando provenía de cosas ubicadas fuera de mí. En un sentido cotidiano, ciertamente, esa descripción de un sueño debe ser correcta. Pero la descripción había adquirido algunas grandes implicaciones por el tiempo en que llegó a la última meditación y, habiendo aceptado la distinción real entre mente y cuerpo, entiendo que mi cuerpo es algo fuera de mí. Todo paso en el progreso escéptico debiera ser cuestionado. Es al comienzo que sé. 296. Siembran todas las semillas del sistema filosófico que ha de cobrar vida al final de las meditaciones. Para tomar meramente un ejemplo de las preguntas que sugieren las reflexiones del pensador, ¿acaso estos hechos acerca del sueño, incluso si los aceptamos, conducen realmente a la conclusión de que nunca puedo saber si estoy despierto? Porque, en particular, toma al pensador a los sueños tan seriamente para sus propósitos, y no a la locura. Simplemente deja de lado a los enfermos mentales que piensan que sus cabezas están hechas de losa de barro, o que son calabazas, o que están hechas de vidrio. Quizá Burdin, el autor de las séptimas objeciones, tiene cierta razón al sugerir que las dos condiciones debieran ser conjuntamente tratadas. Hay, desde luego, esta diferencia, que se supone que los locos son incapaces de conducir la meditación en absoluto, el pensador se aleja de ellos, los trata en tercera persona, porque ellos no. Pueden unirse a él ni al lector en el pensamiento a través de estas cosas, mientras que nosotros los lectores tenemos sueños, como los tiene el pensador. Pero, ¿es esta una diferencia suficiente? Descartes y su pensador no pueden hablarnos cuando estamos soñando. Descartes aparentemente piensa que, si estamos en nuestro sano juicio, podemos estar seguros de que lo estamos, aunque las personas enfermas no pueden saber si están enfermas. Así, porque debiera el hecho de que cuando estamos soñando no podemos decir que lo estamos, implicar que no podemos estar seguros de que estamos despiertos cuando estamos despiertos. Puede haber una respuesta a esa pregunta, pero no debiéramos permitir que procediera el argumento a partir de los sueños hasta que hayamos considerado cuál podría ser. Las meditaciones usan la duda para conducir fuera de la duda al conocimiento y a una concepción correcta de las cosas. Al hacer eso, no meramente proveen una concepción más sólida, muestran que podemos alcanzar tal concepción, y demuestran que se ha de tener el conocimiento. Los fundamentos que Descartes piensa que ha descubierto al final son también fundamentos de la posibilidad del conocimiento. Por ello el escepticismo de las meditaciones es precautorio. Descartes sostenía que había llevado las dudas de los escépticos más lejos de lo que los escépticos las habían llevado y había sido capaz de salir del otro lado. La refutación del escepticismo depende de la existencia de un Dios que nos ha creado y que, ¿no es un engañador? Si hacemos nuestra parte clarificando nuestros pensamientos, como lo hace el autor en las meditaciones, y buscamos la verdad tan seriamente como podamos, Dios no permitirá que seamos sistemáticamente llevados al error. No importa cuán duro pensemos acerca de estos asuntos, no importa cuánto clarifiquemos nuestro entendimiento de lo que pudiera ser un mundo, externo, se nos deja con una convicción de que hay tal mundo, una convicción tan poderosa que requirió el recurso extremo del demonio maligno para desplazarla temporalmente. Sería contrario. A la benevolencia y la confiabilidad de Dios que esta convicción resultará ser falsa. Es esencial que hayamos hecho nuestra parte. No se puede esperar que Dios apruebe concepciones confusas que no han sido cuidadosamente examinadas. Si no aceptamos una disciplina intelectual sólida, nos engañamos y somos responsables de nuestros errores. Este es un modo en el que Descartes piensa que la voluntad está involucrada en... 297. La creencia. Igualmente, la benevolencia de Dios no nos da garantías contra todo error, sino solamente contra el error general y sistemático. Seguimos incurriendo en errores ocasionales, tales como los de la percepción defectuosa y también los de los sueños, los cuales antes de aquellas afirmaciones reiteradas parecían ofrecer una amenaza escéptica. Los errores particulares son causados por nuestra constitución corporal y no debiera ser sorprendente que estemos sometidos a ellos. La amenaza de los escépticos era que nuestra imagen entera de las cosas podría estar equivocada. Ahora tenemos la seguridad, porque Dios no es un engañador, de que esto no puede ser así. ¿Pero la tenemos? Aquellos que ofrecieron objeciones fueron solamente los primeros entre muchos en dudar de si el argumento de Descartes tenía éxito, incluso en sus propios términos. En el curso de las meditaciones se le había permitido al escéptico que... arrojara dudas, parece, incluso sobre las convicciones que fundamentan la creencia en... Dios. Esta duda debe ser resistida, pero, ¿cómo, al resistirla, podemos recurrir a la existencia y naturaleza de Dios, sin argumentar en un círculo? La respuesta de Descartes a esta objeción subraya que una duda acerca de las demostraciones de Dios y sus implicaciones para la validación de nuestros pensamientos, sólo puede ser abrigada cuando uno no está realmente considerándolas. Por el tiempo en que son claramente consideradas, se supone que estas demostraciones son tan convincentes como cualquier otra certeza básica, por ejemplo, que no puedo pensar sin existir, o que dos veces dos es cuatro. Así, cuando el escéptico profesa dudar de las demostraciones de Dios, o de cualquier otra certeza tal, puede hacerlo sólo porque no está realmente considerándolas en el momento. Todo lo que puede uno hacer es remitirlo otra vez a las mismas, si las considera propiamente, entonces quedará convencido. Todo esto lo dice claramente Descartes, pero es un poco menos claro que esperar. Pero a lograr de nosotros y del escéptico. Su idea puede ser esta, que si el escéptico se revierte a sus dudas cuando ha dejado de pensar claramente acerca de las demostraciones, para entonces hemos ganado el derecho simplemente de olvidarnos de él. Meramente está insistiendo en que prosigamos dando la respuesta, una respuesta que, desde luego, tenemos, a una pregunta, su pregunta, en vez de proseguir con nuestras indagaciones científicas u otras actividades prácticas, más bien como si se nos requiriese pasar todo nuestro tiempo fuera del mundo con el pensador? Hemos ofrecido todas las justificaciones que podríamos ofrecer en principio, y ahora tenemos el derecho de ver la disputa como una acerca de la forma de gastar nuestro tiempo. Si el escéptico fuese ofrecer todavía alguna base para sus dudas, parece que ésta sólo podría yacer en la idea de que la concentración intelectual era enemiga de la verdad, que es más probable que uno esté en lo correcto acerca de estos asuntos si no piensa cuidadosamente acerca. De ellos que sí lo hace. Esta idea es negada por los procedimientos del escéptico, así. Como por los del pensador de Descartes, al empezar sobre las meditaciones mismas, o cualquier otra indagación, implícitamente la rechazamos. Los lectores modernos querrán considerar cuán exactamente responde Descartes al problema del círculo cartesiano, y si su respuesta, en sus propios términos, es buena. Pocos de ellos, sin embargo, aceptarán aquellos términos, o estarán de acuerdo en que él. 298. Fundamento teológico que ofrece para la ciencia y la creencia cotidiana es convincente. Descartes era muy insistente en que la ciencia misma debiera ser completamente mecanicista y no debiera ofrecer explicaciones en términos de los propósitos de Dios o de cualquier tipo de teleología. En esto, fue uno de los profetas principales de la revolución científica del siglo 17. No obstante, su justificación misma de la posibilidad de tal ciencia yacía en Dios, y en una especie de teleología, una convicción de que el mundo no puede ser tal que nuestro deseo de saber esté en última instancia dirigido al error o se frustre. Quizá todavía tengamos alguna versión de esa convicción, pero, si ello es así, no es por aquellas razones, y no podría ser utilizada para proveer fundamentos para la ciencia. Para los contemporáneos de Descartes, parecía mucho más obvio que Dios existía y que no era un engañador que el que la ciencia natural fuese posible. Ni los éxitos ni las instituciones de la ciencia moderna existían todavía. Para nosotros, la ciencia es manifiestamente posible, y debido a que lo es, la exigencia de que sea justificada desde el basamento ejerce menos presión de la que le parecía ejercer a Descartes. Podemos sentirnos más felices de lo que él se sintió por vivir sin fundamentos del conocimiento. Pero eso de dejarnos el campo abierto a preguntas de cómo eso puede ser así. Necesitamos saber qué es la ciencia que es tan manifiestamente posible. ¿Describe un mundo que está allí de cualquier manera, independientemente de nosotros? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Cómo nosotros, con nuestros pensamientos y nuestros cuerpos, encajamos en nuestra imagen del mundo natural? No podemos lograr con las meditaciones de Descartes todo lo que él esperaba lograr con ellas, pero sigue habiendo muchas buenas razones para aceptar su invitación a las mismas. 299. 17. Descartes y la historiografía de la filosofía. Discutiendo, hace algunos años.